Incontinencia, ta un problema que damanan y caballero nan por sufrir foy edad yon. Si, incontinencia, viva pleno sin sinti vergüenza. Absorin ta e solución. Absorin tin diferente modelo pa cada necesidad. Papi acubo doctor di cas pa bojaña por reset. Visita e centro di cliente din Martein Trading pa nan por guiabo i asinabo por quis e sumio pa po necesidad. Cordatres e bucarchi di SBIB. No sta guardavo pa ayudavo. Horario di ya luna pa ya vierne di ocho or di mainta tecu di es dos or di merdía. Illa razón un hora extra di un or pa dos or di atardi.